Princesa no te lo comenté, pero... Jonas y Ruth ya lo hicieron. ¿De verdad? Sí, me preguntaba... ¿Cuándo nosotros? Ah, pero... Mira, yo te amo bastante. Y sé que tú también a mí. Entonces... ¿Qué nos impide dar el siguiente paso? Mmm... Yo sé que me amas. Bueno, ¿qué te parece si salimos hoy en la casa? Hoy... No, no creo. No creo que mi mamá me dé permiso. Anda, dime que sí. Disfruto mucho pasar el tiempo contigo. Está bien. No me pongas esa carita, princesa. Vas a ver que la vamos a pasar muy bien. Jonas y Ruth ya lo hicieron. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Así es. Y me preguntaba... Para cuando nosotros? Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Por qué no te has cambiado todavía? ¿Vamos a almorzar? Sí, sí, mamá. Mamá, quería pedirte permiso para salir hoy en la tarde. Tenemos que hacer un trabajo grupal con Carla, que es para mañana. Ya, está bien, pero tienes que estar a más tardar a las seis de la tarde en casa, ¿sí? Sí, sí, mamá. Mamá, espera, no te vayas. Quería preguntarte algo. Sí, dime, hijita. Eh, tú a los cuantos años... A los cuantos años, ¿qué? Eh, no, nada, mamá. Olvídalo. Ya, rápido, te cambias y te espero en la mesa, ¿ya? Ya, mamá. Ay, no. Mejor no le digo. ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué estás así? No, no es nada. Solo dame un abrazo. Claro. Pero... ¿qué pasó? Eh, no, nada. Tú nunca me dejarías, ¿verdad? Eso nunca va a pasar, mi amor. Nos amamos, ¿no? Así que no te preocupes por nada. ¿Vamos? ¿Estás listo? No, tengo mucho miedo. Tranquila, sí. No va a pasar nada. Ay, tengo mucha tarea. Qué pereza. Hola, princesa. ¿Qué haces? Me gustaría hablar contigo por llamada. ¿Puedes? Claro que sí, amor. Llámame normal. Ay, ya, ahora ya estamos. Mañana me despierto temprano y lo termino. Sí. ¿Aló? Adiós. Adiós. Moni, ¿qué esperas para alistarte? Ya es tarde para ir a tu colegio Ya, ya mamá, voy, voy Ya, rápido, rápido Ya está servido tu desayuno Ay, no Ya es tarde para que haga mi tarea Ya, ya ni modo, ya tengo que irme Ay, no Ay, no, qué vergüenza Espero que no me pregunten nada ¿Qué? ¿Qué pasa? No puede ser cierto No puedo estar embarazada ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer Pero te prometo que siempre voy a estar contigo Me gustaría retroceder el tiempo Tengo mucho miedo A mí también me gustaría Pero, ¿sabes? No voy a dejarte sola en esto Iré a hablar con tu familia No Si tú vas, mi familia no sé qué te haría Es mejor que yo les diga sola Tengo mucho miedo Malogré todos mis planes Todo lo que mi madre y mi hermano invirtieron Yo con un hijo ¿Qué voy a hacer? No puedo ni mirarlos a los ojos Los he defraudado ¿Cómo les voy a decir? Tarde o temprano se van a enterar No quiero ni imaginar Qué me dirá mi hermano Ya que él es como un padre Mejor actúo como si nada haya pasado No quiero ni imaginar Esto no puede estar pasando Quisiera retroceder el tiempo No ganó nada llorando Tengo que decirles A esta hora también Franco le estará diciendo a su papá Vamos Papá Hola hijo Dime qué pasó Podemos hablar Tengo algo que preguntarte Claro pues hijo Dime qué pasó Mónica está embarazada ¿Qué? Mónica está embarazada Para eso me saco la mugre trabajando Pues esto no queda así Tenemos que arreglar hoy mismo Tienes que dejar de estudiar Y te pondrás a trabajar Pues te gustan cosas de adulto Pues compórtate como un adulto Más adulto Más adulto Más adulto Es momento de decirles ¿Qué pasa, cariño? Solo dilo, son dos palabras ¿Estoy embarazada? ¿Qué? ¿Embarazada? No No puede ser cierto Dime por qué lo hiciste ¿Quién es ese imbécil que se atrevió a tocarte? ¡Dime! Respóndeme, te estoy hablando Lo sé, perdóname, por favor Perdóname ¿Tan fácil les perdí perdón? ¿Acaso terminaste el colegio? Dime, ¿tienes plata? ¿El chico trabaja? ¿Tienes una casa para mantenerlo? Por favor Les pido perdón Quisiera retroceder el tiempo No sé qué hacer ¿Y para qué haces tonterías, ah? Teníamos muchos planes para ti Mira cómo te comportas Yo confié en ti, Mónica Me decepcionaste Eres una vergüenza para la familia Mi mamá va a estar bien Perdóname, mamá Perdóname Yo te voy a apoyar en todo A mí también me pasó lo mismo Mi papá me botaron de la casa Pero yo no voy a hacer eso Te voy a apoyar Gracias, mamá Gracias Mónica Nunca debimos hacer eso Trabajar y estudiar es complicado Quisiera que fuera como antes En donde solo me ocupaba de estudiar ¡Franco! ¿Qué estás haciendo? ¡Póseme cemento! Bueno, mamá Ya tengo tiempo Ya me he comprado, ¿sí? Para mí también es difícil todo esto Hija, ¿por qué estás así? Mamá, ¿por qué la gente es tan mala? Todos me critican en el carro La vecina de la tienda Me dice que soy una cualquiera Y todas esas cosas No le hagas caso Tranquila, hija Tienes que estar bien por tu bebé Mamá, me duele mi estupado Hija, tranquila, tranquila Mamá ¡Mamá, me duele mi estupado! Silvia, Silvia, tu hermana Ayúdame, por favor Silvia Tranquila, tranquila, hija Silvia, tienes que ayudarme A mí a tu hermana Él es tramita y a tu hermana ¡Salud de la tienda! Bien, soy ella ¿Cómo está mi hermana? Le lamento mucho. Mónica tenía anemia. Ella y su bebé no sobrevivieron. No, no, mi hija, no, por favor, no, mi hija, no. ¿Por qué, mi hija, no? Mi hija, no, 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 ¿por qué? No fue tu culpa, fue tu culpa. No, mi hija, no, mi hija, no, mi hija, no. Querido adolescente, piensa muy bien en las consecuencias de tus acciones. Un embarazo adolescente puede cambiar gran parte del futuro que tú tenías pensado. Y dirás muchas veces, ¿cómo me gustaría retroceder el tiempo? Aprende a tomar buenas decisiones. Todo llega a su debido tiempo.